Buena pregunta. Voy a intentar explicarlo a ver si consigo que lo entendáis. Under, underneath y beneath. Los tres significan debajo, pero vamos a ver una por una y vemos las diferencias. Under es la más común y significa físicamente debajo de, algo que está debajo de otra cosa. Por ejemplo, the dog is sleeping under the bed. El perro está durmiendo debajo de la cama. Está físicamente situado debajo de la cama. Underneath también es debajo de, pero lo usamos más para indicar algo que está debajo de otra cosa y que generalmente está escondido. No lo podemos ver. Por ejemplo, the kids are hidden underneath the blankets. Los niños están escondidos bajo las sábanas. Under y underneath son prácticamente sinónimos. Te diría que la única pequeña diferencia es que underneath expresa más esa idea de algo que está escondido y quizás es también más formal. Sin embargo, beneath, aunque también significa por debajo de, habla de una idea abstracta. No es algo que está físicamente debajo de otra cosa. Por ejemplo, beneath my smile, I was really angry. Por debajo de mi sonrisa, por detrás de mi sonrisa, estaba realmente enfadada. Aunque lo usamos más en sentido figurado, como en este ejemplo que acabamos de ver, también es posible utilizarlo como sinónimo de under y underneath. Pero al igual que underneath, suena muy formal. Espero haberte lo aclarado. Y si es así, anímate y déjame un ejemplo con cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!